No se cansa, de nueva cuenta, el comediante Eugenio Derbez se colocó en el ojo del huracán tras publicar un chiste que, según internautas, iba dirigido a su expareja, la actriz Victoria Rufo. En este sentido, Eugenio Derbez causó revuelo luego de que publicó una imagen de su hijo José Eduardo Derbez caracterizado como Armando Hoyos, uno de sus populares personajes, donde aparecía junto con una maestra frente a un pizarrón. Dicha imagen llamó la atención de los seguidores del actor dado, que la mujer que se ve en la fotografía le daba cierto parecido a Victoria Rufo, incluso, hubo algunos usuarios que pensaron que se trataba de la actriz. Con la descripción en la fotografía de el pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra, los cibernautas escribieron comentarios como, la maestra tiene un aire a la mamá de José Eduardo, cuando Victoria Rufo podía compartir el mismo lugar contigo. Ale no se molesta que publiques una foto de tu ex, y encima de Victoria. Esta no es la primera ocasión en que el comediante hace uso de sus redes sociales para publicar chistes alusivos a la vida de Victoria Rufo, pues Derbez acabaron titulares por un chiste referente al diagnóstico positivo de COVID-19 que tuvo Omar Fayad, actual esposo de Rufo. Por lo anterior, Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram una ilustración que le envió un fan en la que aparece su personaje de Diablito, portando un chaleco que dice Yo abracé a Omar Fayad, además de que en la descripción de la imagen el comediante escribe ¿Quién es el verdadero Diablito? ¿Este, el fan que lo mandó, o yo que lo reposteo? Tras este episodio, los seguidores de Victoria Rufo relacionaron un mensaje que compartió la actriz en su cuenta de Instagram como una respuesta a la imagen del Diablito de Derbez en la que dice que, el que calla no siempre otorga, a veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas. ¿Crees que le llegó la pedrada a Eugenio Derbez? ¡Gracias!